Estas son algunas de las noticias que exponen el conflicto entre el derecho al trabajo de los vendedores informales y la preservación del espacio público. Esta tensión se ha hecho evidente en la ejecución de procedimientos policiales, por ejemplo, el desalojo de los vendedores informales. Entonces, ¿qué prevalece? ¿El derecho al trabajo de los vendedores informales o el deber del Estado colombiano de preservar el espacio público? Antes de explicar la tensión entre el derecho al trabajo y el espacio público, es necesario revisar el contexto del trabajo informal en Colombia. Según la OIT, es un empleado informal aquel que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos. Además, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, elaborada por el DANE, el empleo informal en Colombia fue de 47.5% en el segundo trimestre de 2019. Pero, ¿quiénes acuden a las ventas informales en Colombia? Según la Corte Constitucional, en la sentencia T-152 de 2011, los vendedores informales son personas que se encuentran en un estado de marginalidad y exclusión del mercado laboral. Además, el artículo 25 de la Constitución Política indica que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Sin embargo, Colombia tiene dentro de su ordenamiento jurídico algunas normas que indirectamente limitan el derecho al trabajo de quienes obtienen ingresos de las ventas informales. Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el artículo 82 de la Constitución Política que dice, el Estado tiene el deber de velar por la integridad del espacio público. Esto quiere decir que el espacio público es de la ciudadanía. Por lo tanto, no debe haber particulares que obtengan un beneficio económico de él. Precisamente, el artículo 82 de la Constitución Política de Colombia es el fundamento jurídico de los numerales 4 y 6 del artículo 140 del Código Nacional de Policía. Al respecto, uno de los casos más insólitos fue la multa a Steven Claros por comprar una empanada en un puesto callejero en La Castellana, en Bogotá. Pero, ¿qué acciones ha emprendido el Estado colombiano para aliviar esta tensión? Con el ánimo de garantizar el derecho al trabajo de los vendedores informales, se está tramitando el Proyecto de Ley 269 de 2019. En caso de ser aprobado, sería la primera vez que la actividad de los vendedores informales estaría regulada en Colombia. Pero, ¿este proyecto de ley iría en contravía del deber de preservar el espacio público?